La última sesión está destinada a los mayores de casa. Si en la segunda entrega conté con la colaboración de Pepe y Álvaro, hoy nos va a ayudar Alex, uno de nuestros fisios. Me gustaría que tengáis presente toda la actividad física no asociada al ejercicio programado y que genera un gasto calórico. A esto lo llamamos NEAT y en tiempos de confinamiento debemos buscar en la medida de lo posible aumentar su valor. ¿De qué manera podéis conseguirlo? Algunas de mis recomendaciones son las siguientes. Mientras habláis por teléfono caminad por casa. Evitad estar mucho tiempo sentados y para eso podéis realizar 4 o 5 caminatas de 10-12 minutos. Los que vivís en piso debéis minimizar el uso del ascensor. La limpieza de casa y los juegos con los más pequeños también nos van a ayudar a aumentar el valor del NEAT. Y ahora os dejo con Alex. hable. 1 2 2 2 3 4 1 1 1 2 2 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.